Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, gracias por acompañarnos en esta transmisión especial de Imagen Televisión respecto del funeral de la reina Isabel II. Me acompañan Mónica Noguera. Mónica, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Feliz de estar acá con ustedes en este evento tan importante. Fernanda Familiar. A tus órdenes, Pascal. Feliz de estar con Mónica, con Azul y con este gran equipo de trabajo en una cobertura de un evento tan importante a nivel mundial. Azul de Lolo. Muy buenos días, muy buenos días. Encantada de estar aquí acompañándolos a todos para ser parte de esta historia. Histórico. Una historia bien importante. Bueno, pues es muy, muy grato para nosotros compartir este espacio con ustedes para llevarle una reseña de lo que ha ocurrido luego del deceso de Isabel II, una mujer que a lo largo de su reinado recibió un sinfín de calificativos, provocó toda clase de comentarios y, por supuesto, protagonizó y fue testigo presencial de los vertiginosos debilines de la historia mundial en las últimas siete décadas. 70 años que culminan este 19 de septiembre tras la celebración del funeral de Estado y los últimos eventos de la operación Puente de Londres. Este protocolo que la reina ensayó en repetidas ocasiones desde 1960 y que no ha dejado, lo subrayo, negritas, grande, no ha dejado ninguna acción al azar. Así es, efectivamente. Y más adelante comentaremos a detalle cómo ha sido esta operación, cuántos eventos y cuáles faltaban y nos los enlazaremos en vivo para ser parte de este hecho histórico que sin lugar a dudas es un parteaguas en la historia del Reino Unido. Y bueno, es una historia que ya está encabezada desde hace un poco más de 10 días por el rey Carlos III. También hablaremos de él y de quienes podrían convertirse en los siguientes favoritos de los medios y las redes sociales. Después de que se anunció el fallecimiento, que por cierto tuve la fortuna de dar la nota en México en ese momento por una circunstancia extrañísima que algún día les platicaré después del fallecimiento de la reina Isabel, han sido muchísimas las muestras de respeto y cariño por parte del público en general. Pero me gustaría que ustedes supieran y todos nosotros qué dijeron los mandatarios de otras naciones. Vamos a ver algunos de sus mensajes. Este es BBC News de Londres. Buckingham Palace ha anunciado la muerte de Sua Majestad, Queen Elizabeth II. Hace apenas unas horas hemos recibido con enorme tristeza la noticia del fallecimiento de la reina Isabel II. El mundo entero conmocionado. El mundo entero conmocionado, más de 50 y tantos líderes. Y bueno, mientras las banderas no solo del Reino Unido, sino también de otros países, incluido nuestro país México, ondeaban a media hasta en señal de respeto y luto tras anunciarse el fallecimiento de la reina Isabel II, pues miles de personas se dieron cita a las afueras del Palacio de Buckingham, en Londres, del Castillo de Balmoral, en Escocia, donde ella fallece para depositar ofrendas florales, mensajes de despedida para esta gran monarca. Buckingham, bueno, en Buckingham fueron tantos que para la mañana del sábado 10 ya no cabía ni uno más. Aquello estaba tan saturado que tuvieron que reubicarlos no en uno, sino en dos lugares muy importantes. En Hyde Park, que es una zona bastante amplia, y en Green Park, Mona. Así es, Fer. Fíjate, Gran Demanda también han tenido los libros de condolencias. Fue necesario, de hecho, poner ejemplares extra en varias iglesias, y hasta el momento no han faltado, pero estamos seguros de que sí se han utilizado muchos más de los que ya se habían previsto. Y bueno, como la corona también se volvió parte y se sumó a esta modernidad, las redes sociales de la corona han estado muy activas. Las reacciones y comentarios se cuentan por miles en cada publicación, y en algunos casos, como en Instagram, hay videos que se han reproducido millones de veces. Por ejemplo, el del momento en el que el ataúd de la reina es llevado en procesión desde el Palacio de Holy Road House a la Catedral de St. Gilles, en Escocia. Hasta esta madrugada llevaba 10.4 millones de vistas. Exactamente, Azulía. A las 9 de la mañana, tiempo de Londres, 3 de la mañana, acá en la Ciudad de México, ya había miles de personas conectadas al canal de la Familia Real en YouTube, todas ellas viendo los preparativos para el funeral de Estado, mientras que miles más ya ocupaban su sitio dentro de la Valla Humana, impresionante Valla Humana, que acompañó el recorrido del ataúd desde el Salón de Westminster hasta la Abadía del mismo nombre. Para cuando se inició el traslado, ya eran más de 100 mil quienes veían el canal real. Recordemos que, de acuerdo con el protocolo británico, este día, este lunes 19, se decretó como feriado en Reino Unido para que todos aquellos que quisieran hacerlo acompañaran a la monarca durante todo el trayecto hasta su última morada. Así es. Yo recuerdo, efectivamente, y tuvimos este enlace, Pascar Verda, cuando ella muere, y ya la primer ministro Liz Trudeau daba esas señales, Liz Truss, perdón, daba esas señales, de hecho, en sus comunicados, en su Twitter, lo que escribía de la gravedad de la reina y de su salud. También algo importante, Pascal, Mónica Azul, y a toda la gente que nos ve en este momento, se cierra el espacio aéreo, eso es una parte importante para que no haya ruido, para que justamente esta procesión sea en un absoluto silencio, eso es uno de los protocolos más importantes a seguir, ese minuto de silencio. Y con tantas personas presentes, ese silencio. Más de 30 millones de personas, bueno, que no se oye ni una mosca, ni un avión. Impresionante. Y pues bueno, los dos minutos de silencio que tuvieron que guardar, que se le dio. Como parte del protocolo oficial. Como parte del protocolo, ¿no? Toda la nación en silencio. Y fíjate, uno de los mayores, yo creo que desafíos logísticos de Londres, se hablaba incluso, por supuesto, mucho más que las Olimpiadas de Londres en el 2012, estamos hablando también de 500 jefes de Estado, ex jefes también, muchas personalidades, este límite también de la Bahía de Westminster de 2 mil personas, y en realidad todo esto se siguió con un protocolo tan estricto, y efectivamente como lo tenían planeado desde hace tantos y tantos años. Sí, lo decían ustedes desde el principio del programa, es la primera vez que se vive algo así, desde 1952, la vez anterior fue 1936, es decir, no son ocasiones tan regulares, y la preparación lo hace exacto. Y fíjate, Pascal, algo que me parece muy importante, no tenemos la cobertura que había en 1930 y tanto, sin duda alguna. Ni en el 52. Mi acreditación llegó tardísimo, porque había 5 mil solicitudes de acreditación diariamente, por eso no pudimos estar allá, llegó tardísima la acreditación, estás hablando de 5 mil personas en el mundo que diariamente están pidiendo llegar al funeral de la Real Elizabeth II. Pocos acontecimientos como este en la información internacional. Sí, exactamente, y fíjate en lo que todos coincidían, y lo hablábamos también, mucha gente, por supuesto, con la corona y con la monarquía, apoyando otros antimonárquicos completamente, pero sí en lo que se coincidía, es en esta lealtad de la reina, en este trabajo incansable, en lo que representó y en el legado, en verdad, que ha dejado. Y justamente, los últimos 10 días han sido largos para los habitantes del Reino Unido, especialmente para la familia real, obviamente. Y como ya lo hemos dicho, todos y cada uno de los momentos y acciones que se han vivido desde el jueves 8 de septiembre hasta hoy estaban perfectamente planeados desde 1960 y año tras año se han actualizado con base en la situación que priva en el país.